qué tal gente tenemos este teléfono si a mi red me a dos le vamos a quitar el correo como pueden ver está bloqueado aquí por el correo sirve para a dos y a dos más primero que todo nos vamos a conectar a una red de wifi y le vamos a insertar una sin car listo ahí tenemos conectado red de wifi y la sin car nos devolvemos hasta la parte donde dice llamada de emergencia por aquí por este lado que dice llamada emergencia le van a dar ahí y van a marcar un número de emergencia en este caso vamos a marcar 112 o también pueden 911 ganar llamar aquí si le sale un letrero rojito aquí entonces cuelga la llamada y vuelven y le dan a llamar se nos va a abrir la opción de mapas aquí y le vamos a dar a esa opción entre la vamos a dar llamar esperamos acá nos abre la ubicación por este lado y aquí no me abrió entonces lo voy a dar colgar nuevamente le vamos a dar llamar a cada 112 llamar y se va a abrir la ubicación vean la le vamos a dar ahí le damos varias veces ok amigos por aquí le damos en el centro y la vamos a dar en compartir listo le vamos a dar a esta de acá le vamos a dar a usar 50 le vamos a dar listo y por aquí vamos a escribir lo siguiente y por aquí vamos a escribir lo siguiente frp neo frp neo tal cual como está ahí y le van a dar buscar y le van a dar en la parte de arriba le van a dar a esta le van a dar aquí en las tres rayitas y le van a dar donde dice abrir en el navegador le dan a esa y le van a dar donde está este candadito de acá le vamos a dar a ese candado aquí van a colocar un patrón le van a dar varias veces hasta que coja ese patrón le dan vamos a ingresarlo le dan siguiente siguiente le van a dar hartas veces hasta que le salga si se le bloquea se devuelve en un momento y nuevamente le dan hasta que él coja el patrón listo le dan hartas veces así sean 10 15 veces pero en algunos casos se demora harto harto pero pero él tiene que coger el patrón listo siguen dándole vamos a darle hartas veces ok amigos ahí ya cogió el patrón y ahora sí le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar entendido listo aquí que vamos a hacer ya metimos patrón ya sabemos que tiene el patrón ahora lo vamos a reiniciar vamos a reiniciarlo y ya ya prácticamente estaría listo este teléfono ya vamos a esperar aquí esperamos que se reinicie y le vamos a dar siguiente siguiente y ya podemos entrar con el patrón que ingresamos listo entonces vamos a esperar a que un momento ver amigos como pueden ver acá ya pide el patrón vamos a meter el patrón le vamos a dar comenzar comenzar ahí le vamos a dar en esta flecha vamos a marcar y está le damos en la flecha le vamos a dar omitir vamos a esperar aquí un momento vamos a esperar como pueden ver todavía tiene el candado acá está bloqueado entonces vamos a quitar ese candado vamos a eliminar ese ese correo esperamos aquí un momentico que cargue le vamos a dar no copiar por este lado y vean acá pide patrón y eso entonces le vamos a meter el patrón que habíamos ingresado y ya me deja saltar vean pónenle cuidado que ya me va a dejar pasar listo amigos como pueden ver ya me da la opción de omitir le vamos a dar omitir y le vamos a dar omitir listo amigos entonces acá bajamos le vamos a dar más le vamos a dar a aceptar por aquí le vamos a dar a aceptar tenemos aquí a aceptar esperamos esta configuración se demora un poquito pero tengan paciencia que ya prácticamente está nuestro teléfono sin la cuenta le vamos a dar en esa flecha y dice que está preparándose está preparando todo entonces seguimos esperando por este lado como les dije tienen que tener paciencia esto es de paciencia amigos esperamos listo amigos como pueden ver ya he podido ingresar a mi teléfono ya no tiene ninguna cuenta espero que el vídeo les haya gustado les haya servido y no olviden suscribirse ni nos vemos en una próxima ocasión